Amándote Cómo lo voy a negar No hay camino ni lugar Que no haya recorrido yo en mi afán de seguir Extrañándote Cómo se extraña el amor Con lágrimas en la voz En cada latido del cuerpo sigue mi mente Nombrándote Y de tanto pensar y pensar De dormir sin soñar Se multiplican las letras de tu nombre Tú me quieres borrar de tu historia Yo me niego a partir Tú me quieres olvidar Pero yo voy a seguir amándote Me duelen las manos de tanto morderlas amándote Me duele la vida de tanto robar por ahí Necesitándote Y amándote Los días se pasan, las noches se inventan Amándote Rebusco las horas sacando la cuenta Y solo me queda el vacío De vivir sin ti Y yo sigo amándote Cómo lo voy a negar Cómo negar Cómo negar que estoy enamorado y quiero volver a empezar Yo sigo amándote Cómo lo voy a negar No he encontrado quien me quiera como tú Por eso es que por tus besos no me canso de esperar Y yo sigo amándote Cómo lo voy a negar Con lágrimas en la voz Con lástima de mí mismo No hago más que recordar Y yo sigo amándote Cómo lo voy a negar Cómo he de negar que sigo amándote Si sigo soñándote Y buscándote en cualquier lugar Como se extraña el amor Vivo extrañándote Cómo se busca la felicidad Sigo buscándote Y a veces me parece Estar escuchándote Mi mente es la que sigue inventándote Y paso las noches Llorándote Llamándote Oye los latidos de mi corazón herido Y yo sigo amándote Cómo lo voy a negar Cómo lo voy a negar Tú que me quieres sacar de tu historia Yo que me niego y no quiero marchar Y yo sigo amándote Cómo lo voy a negar No hay camino ni lugar que yo no haya recorrido Perdido en mi loco afán Y yo sigo amándote Cómo lo voy a negar Llamándote y llorándote Soñándote y buscándote en mi soledad Paso la vida soñando Paso la vida pensando Cómo lo voy a negar No puedo vivir negando Que ese sueño que tú eres No lo puedo sujetar Cómo lo voy a negar Te me vas Como agua entre las manos Te me vas Cómo lo voy a negar Que vivo así Amándote Cómo lo voy a negar